Soy Gemma Pucheu, tengo 40 años y soy la Hub Director de ZOM Business Madrid. La chica de la eterna sonrisa, alguien muy alegre y feliz. Yo estoy casada, tengo cuatro hijos, dos en edad de universidad y dos más chiquititos y soy muy familiar, soy muy de hacer reuniones familiares, de comer juntos, de viajar juntos. Me encanta ir a cargarme de energía positiva a mi tierra, al Priorat, y lo hago reuniéndome con mis amigas y amigos y tomando vinos, ese es mi hobby preferido. Yo soy enóloga, estudié enología, me he dedicado a ello muchísimos años de mi vida hasta que la inmobiliaria se cruzó en mi camino y cambié todo por esto. Las personas, trabajar con personas. Es algo que nunca había hecho antes, yo siempre trabajaba con uvas y lo que más me gusta y creo que ya no cambiaría por nada en el mundo es poder trabajar con personas, me encanta. Yo estoy en ZOM por las personas que forman ZOM. El inicio de ZOM, el día que anunciamos que lanzábamos la marca y que ya éramos nosotros con nuestra identidad, ese momento fue una fiesta. Hicimos una fiesta enorme, lo vivimos con muchísima ilusión y todavía se me pone la carne de gallina de pensarlo de cómo fue ese momento en Figueira da Foz. Muy emocionante. ZOM dentro del mundo inmobiliario, para mí su gran diferencia es que apuesta tanto por la nueva tecnología, avanzamos tan rápido y nos ponemos tan al día con cosas que no existían y que hemos inventado y hemos lanzado nosotros por primera vez, como el ZOM Now, el poder comprarte una casa desde el sofá de tu casa, desde el iPhone, esas cosas, la tecnología puesta en manos de las personas yo creo que es lo que hace la gran diferencia.